Estamos con todos los papás, los clubes de acá de Ushuaia, Torbún y Río Grande, estamos juntando plata para poder pagar el transporte, que nos sale 4 millones de pesos. Tenemos 20 días para juntarlo, porque bueno, no tenemos colectivo, se nos cayó el último momento, así que la idea es poder lograrlo. ¿Cuántos integrantes de la delegación son? Nosotros somos 15 chicos de categoría menor y 15 chicas. Y 4 personas que acompañan. ¿Esto es un campeonato nacional, regional? Es un torneo nacional de menores que se hace en la provincia de Mendoza. ¿Cuántos clubes son los que conforman también esta liga acá en la provincia, que bueno, están empujando ya hace un tiempo y que no reciben esos aportes por otros lados? Y la verdad que la federación viene peleando hace rato, ahora tratamos de conformar los 5 clubes, que somos 4 de acá de Ushuaia, 1 de Río Grande. La idea es que todos se sumen para que se puedan hacer estos viajes en selección, digamos, o sea, que participen todos. Y bueno, de ahora nos vamos mañana a Río Grande para hacer la selección allá con los chicos de allá, así que ojalá se sigan sumando. Con respecto a la parte estatal, de gobierno, municipios, no hubo ningún tipo de aporte, ¿hay ayuda? Sí, nosotros ahora estamos trabajando con lo que es formativa junto a los profes que hacen los intercolegiales, así que la idea es que ellos den handball en los colegios y la verdad que está súper lindo porque todos los sábados ellos juegan y los chicos se están enganchando, así que yo creo que el año que viene va a ser mejor todavía. Me refería justamente ahora para lo que es el viaje, ¿no? En todo lo que es el dinero que necesitan recaudar. Sí, nosotros ahora recién, hoy sacamos los links para que puedan colaborar, hay de 500, hay de 1000 pesos, hay de lo que puedan colaborar, todo es bienvenido. Igual vamos a hacer un evento que es un encuentro de bandas, ya va a salir la fecha, también para que puedan sumarse y puedan ir a colaborar, donde va a haber bufet, las bandas que van a estar ayudando también. Bueno, la forma, la metodología decías, links, por ahí la metodología Santiago Maratea, que sirve, pero el cálculo que sacaron ustedes, 8.000 personas, 500 pesos. 8.000 personas, 500 pesos, nosotros llegamos a pagar el transporte y de vuelta a Mendoza.